Muy buenas mi gente linda y preciosa, estamos por primar para ver las cositas que van llegando nuevas para esta primavera, verano y bueno como es este traje enterizo, vaquero, todo abotonado, mangas largas y me parece precioso por 19 euros y que sepáis que se va a llevar mucho lo vaquero, aquí tenéis otro ejemplo, este es un vestido pero bueno es diferente, es vaquero pero la tela es más fina, tiene un precio de 17 euros y es más como la parte de arriba como si fuera una blusita vaquera y luego pues cae la tela más fluida, es todo abotonado como veis y me gustan los dos pero me da la sensación de que este es a lo mejor más cómodo, bueno aquí tenemos un vestidito de color negro, un vestido de un precio de 10 euros con mangas así un poquito abullonadas, fruncidas y con caída, caída y abajo vuelito, estos vestidos también se van a utilizar muchísimo este verano en todos los colores, de manga larga, de manga corta, bueno ahora os voy a enseñar otro en blanco, blanco pero blanco fuerte, de 18 euros, me encanta, mirad como es, tiene vuelitos en la parte del pecho cuello redondo, tela fina, de esta que es fresquita aunque llegue pues la primavera y tiene las manguitas pues bueno frunciditas, con un fruncido y es una tela muy caída, muy hippie como digo yo, me encanta porque esto es con unas cuñas una cazadora vaquera pues va súper arreglada, ahora os voy a enseñar otra cosita que también me ha gustado mucho que son estos bodys totalmente de encaje, me parecen preciosos para ponértelos con un short, con un jeans con un pantalón de vestir porque esto pega con todo, son de broche, broche que ya sabéis la comodidad que es y además está forradito por dentro, que más se puede pedir y bueno está en este color en verde y su precio es de 10 euros que tiene un precio fantástico y luego también lo tenemos en color negro yo me quedo con los dos colores, por aquí tenemos una blusa, una blusa oversize porque mirad esta es la talla xs y miradlo, anchita que es la blusa, mirad las mangas con vuelito, ahí vuelito y luego la parte de adelante es un poquito más recortada que la parte de detrás pero para que sepáis que es bastante oversize, que es una tela finita y que también me gusta mucho y también está en color negra, aunque esta que está aquí es una negra como más básica por la parte de detrás están las que son iguales que las rojas por aquí vemos otro vestido a 16 euros, como veis la talla 48, hay diversidad de tallas este es de manga más larga y es una tela no tan fluida, es un poco más ajustada la de este vestido este vestido grisáceo y abajo pues con vuelito para que lo tengáis en cuenta que su tela no es tan fluida luego tenemos este por aquí a 16 euritos con manguitas también más larguitas, cuello redondo es de cuadritos en azul y blanco, hace el fruncido también en la cintura aunque claro, vamos a ver, hace el efecto pero realmente no queda fruncido porque es una tela que cae cae y da vuelo al final para que coja más fluidez el vestido y 16 euros por aquí vemos otro modelito y este tiene un precio de 10 euros como el negro que vimos y mirad, estos son como más fresquitos, las manguitas caídas pero con su fruncimiento el traje cae, no tiene la misma caída que los otros que tienen más vuelos pero hace el vuelito abajo para hacer ese efecto de fluidez también se van a llevar mucho los chalecos chalecos tanto como el que os voy a enseñar que tiene un precio de 13 euros y es en color beige, abotonado y de tela bastante finita como se van a llevar también de crochet, como se van a llevar de diferentes puntos de diferentes formas, muchísimo pero estos se usaban hace tiempo, tanto para vestir como para trajes a mí este en azul y blanco, me encanta combinarlos con pantalones vaqueros pienso que quedan súper bonitos y con camisas tanto de manga corta como de manga larga por aquí tenemos los pantalones así como de pinzita de vestir con su bolsillo, este es en blanco, caída normal y tiene un precio de 13 euros que es un precio que está bastante bien al igual que el de los chalecos y aquí tenemos exactamente otro pero este es en color blanco con líneas negras y el precio es el mismo 13 euritos están fantásticos, fantásticos de precio todos seguimos por aquí con esta blazer en color marroncita con líneas blancas, botoncitos dorados toda forrada por dentro 25 euros y son blazer largas, con caída y ya veis que es la talla de 46 con lo cual hay tallas de todo tipo también han llegado estas boinas a un precio de 6 euros boinas en color camel que tienen de decoración en ambos laterales como unos botoncitos en doradito y bueno me parecen bonitas y preciosas porque a mí todas me encantan por aquí tenemos más blazer esta es diferente, esta es con hombrera más como más de vestir todavía que la otra tiene un precio de 30 euros también forrada por dentro mírate los botones en dorado y con algún diseño también están en celeste en un celeste súper súper bonito por aquí tenemos blusas blusas que tienen una caída fluidita y que estas blusas son una maravilla en la época de primavera y verano porque son tan fresquitas que la verdad que no se pasa nada de calor con ellas y el precio es de 5 euros por aquí las tenemos más finas de tiritas más finas de tiras regulables con el escote en pico como veis es como en un tono marroncito con líneas blancas como la blazer que os enseñé al principio también están estos jeans perdón estos shorts a 15 euros que estos no son de los que se quedan ajustados son más sueltitos son los tapering mom y quedan geniales con blusitas por dentro blusitas sueltas y bueno vamos a ver más cosas como estos pantalones de polipiel que este por ejemplo es en un color beige bueno blanco pero es un blanco apagado es un blanco apagado y bueno también tenemos por aquí a 15 euros blusas de vestir que aunque penséis que no el blanco también va a tener su toque esta primavera-verano y también se van a utilizar muchísimos estas blusas de vestir con todo tipo ya sea con faldas con pantalones con leggings se van a utilizar muchísimos pero muchísimos también tenemos esta pero esta de aquí que vemos que es en un color en blanco perdón en celeste y blanco todo botonada esta es una blusa tipo como vestido camisero y estas sí que se van a utilizar mucho con sandalias tanto para ir a la playa como para por la tarde para dar un paseo y tiene un precio de 13 euros se va a utilizar muchísimo y mirad lo que ha llegado a primar por favor por 10 euros no sé si os acordaréis que hace años se utilizaban estos leggings que son bastante ajustaditos cómodos y que se enganchan abajo en el pie con lo cual hacen más estilizadas las piernas yo cuando lo vi dije que guay o sea no me puedo creer que hayan vuelto a por estos leggings bueno espero que os haya gustado el vídeo os mando un besito y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo vídeo